Subidas cercanas al 10% en SACIR en poco más de dos sesiones que nos confirma el final de la consolidación vista tras conseguir superar la media de 200 sesiones. Sobre este promedio, el valor ha pasado un mes y confirma el final del movimiento lateral de las últimas sesiones, hoy miércoles con la superación de la resistencia de los 4,19 euros. Esto nos hace pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista que bien podría catapultar a la cotización del valor hasta las inmediaciones de los 4,58 euros, lo que supondría una revalorización adicional del 7%. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar y el alto volumen negociado en las últimas sesiones son dos factores que dan solidez a la posibilidad de que veamos una continuación de las subidas para las próximas jornadas. No apreciaremos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 3,80 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones.